¡Gracias! No menos importante es este programa denominado Grimando Acceso, que fue diseñado para que un complemento que apoyara a los estudiantes, igualmente de escasos recursos, pero académicamente sólidos en su desempeño como estudiantes. Esta es la tercera ocasión en que asistimos a hacer una entrega de equipos a jóvenes con un muy alto nivel de desempeño académico. Pero que de otra forma no tendrían la posibilidad de contar con estos equipos de cómputo que seguramente les presentarán un muy valioso apoyo. Con esto pretendo destacar que existe un esfuerzo científico entre los alumnos que hoy nos hemos beneficiado y la Universidad de Toronto de Baja California, que sabemos que uno de sus principales objetivos es apoyar el crecimiento académico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con esta emisión, 80 equipos que se entregan a jóvenes de Mexicali, de Ensenada, de Tijuana y de todo el estado, se completan ya 875 equipos entre la Universidad, la Fundación y todos aquellos que nos han apoyado con sus donativos. Por una parte, a los donantes los posicionan como agentes de cambio y a los beneficiados como estudiantes que por su desempeño merecen ser apoyados para que en el futuro también contribuyan a sumarse a esa misma causa. Muchas gracias, lo único que necesitamos es una oportunidad, un incentivo para seguir adelante, realizar nuestros sueños y lograr su mejor futuro. Gracias. 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 Gracias.